Acabamos de llegar a una ciudad diferente de los Emiratos Árabes Unidos y esta ciudad se llama Al Ain. Las autopistas de los Emiratos Árabes Unidos son consideradas como una de las mejores de todo el mundo, lo cual no es de extrañar si tomamos en cuenta lo excelentemente bien pavimentadas que se encuentran, la buena iluminación y la perfecta señalización tanto en árabe como en inglés. Eso sí, transitar en ellas puede parecer un poco monótono porque son más rectas que una vela. El límite de velocidad está fijado sin embargo en 160 km por hora para vehículos livianos y en 80 km por hora para vehículos pesados como minibuses, autobuses y camiones. Nos vamos a estar quedando en un hotel que se llama Danant Alain Resort. Está un poquito alejado del centro, como más o menos unos 3,5 km, pero está bien bonito el hotel. El único inconveniente es que la piscina no está funcionando ahora porque la están remodelando y nos ofrecieron en compensación desayuno gratuito para mañana solamente. Les muestro la habitación. Por acá tenemos un balcón, estamos en un primer piso, tenemos dos sillitas, una mesa, vean las vistas. Por aquí una lámpara, también otra mesita, una pequeña butaca, tenemos una cama grande y aquí enfrente hay un escritorio también bastante amplio con un televisor. Y nos dejaron también algunas cositas aquí para preparar café, té y dos botellitas de agua. Y por acá tenemos el baño, también está amplio. Tuturú, bidé, ducha con cortina. Aquí nos dejaron toallas suficientes. Por aquí hay un armario con caja fuerte. Acá abajo hay una pequeña nevera. Nos dejaron pantuflas también. Y les muestro esto que estaba en el closet y lo acabo de sacar que me llama la atención. En los Emiratos Árabes, nunca me había pasado antes, dejan pesa. Oigan, no está mal. Y aquí nos dejaron incluso una tabla de planchar con su plancha. Y aquí está el número de nuestra habitación. Curioso que lo ponen también en números árabes. Miren, aquí está el gimnasio. Está bastante completo, la verdad. Tienen caminadoras, tienen un montón de máquinas y también mancuernas. Por aquí tenemos una de las piscinas. Es bien grande, pero como pueden ver está totalmente inutilizable. Y aquí está la otra piscina que ahora mismo están rompiendo el suelo. Y están también los jardines del hotel. Por esta parte nos encontramos con cuatro canchas de tenis. Aquí es una de las habitaciones del spa. Vean como hay velitas, música relajante. Está más completo de lo que pensaba el restaurante. Incluso hay aquí un restaurante de comida india. Acá tenemos otro restaurante. Este es de comida árabe. Tengo noticias que contarles. Y es que ayer por la tarde, después de mostrarles nuestro alojamiento, salí un poco a pasear por la ciudad. Pero no con la intención de grabar nada porque el día estaba un poquito feo. Y preferí dejarlo para hoy sabiendo que el día iba a estar más bonito para que saliera mejor el video. Pues estaba caminando por un oasis y un señor se me acercó 10 minutos antes de las 6 de la tarde. Para decirme que el oasis iba a cerrar, que tenía que ir buscando la salida. Entonces yo le pregunté a qué hora habrían hoy para estar ahí tempranito. Y fue en ese momento que me enteré que todos los monumentos de la ciudad van a cerrar por las próximas dos semanas. A partir de hoy por el coronavirus. Al Ain es una ciudad que la podríamos llamar en cierto modo histórica. Porque tiene monumentos antiguos. Tiene además varios oasis ubicados prácticamente en pleno centro de la ciudad. Y es que esta era una importante buta comercial. A diferencia por lo tanto de Dubai y Abu Dhabi. Es una ciudad con más historia. Y una ciudad que tenía muchísimas ganas de visitarla. Y para mí esta noticia me sentó como un balde de agua fría en la mañana. Me da mucha pena. Pero sin embargo, bueno, ya estamos aquí. Hay que tratar de disfrutar esto. Y lo que voy a hacer es que voy a pasarme por todos los monumentos. Y por lo menos por fuera voy a grabar y les voy a dar una descripción de cada uno de ellos. Ya que no vamos a poder visitarlos por dentro a causa de la razón que ya les comenté. Yo sé que mi pronunciación en árabe es pésima. Así que si hay alguna persona que hable árabe y esté viendo este video, por favor discúlpenme. Y al primer sitio al que estamos llegando ahora se llama el Zar Al Muguaíji. O algo así. Este monumento junto con otros que están esparcidos por el resto de la ciudad de Al Ain. Nací como varios oasis. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Y para no enredarnos mucho con diferentes terminologías. La mejor manera de describir a este lugar es como una pequeña fortaleza construida de barro. Y es un tipo de arquitectura que a mí me fascina. Así que vamos a disfrutarlo aunque sea un poquito por fuera. Esta de acá es una mezquita que está situada en la parte de afuera. Y aunque se ve antigua es una reconstrucción de una anterior que estaba aquí hace aproximadamente un siglo. Y la hicieron prácticamente igual utilizando los materiales tradicionales. Con la excepción de un minarete que se colocó aquí que ese sí es más nuevo y que no estaba antes. Por la parte de atrás conseguí una portica y logré pasar. Y entré digamos al patio interior de toda esta fortaleza. Por dentro hay una parte que está acristalada y está cubierta. Supongo que es una exposición, un museo. Y salió una señora y me dijo que estaba salvado hasta finales de mes. Pero bueno, por lo menos logramos ver un poquito de esta parte de aquí adentro. Cada vez que vayamos viendo grandes acumulaciones de palmeras como esta que tenemos aquí. Nos encontramos frente a un oasis de los tantos que hay repartidos por toda la ciudad. Y son lugares súper agradables porque uno puede caminar por ellos. Son de acceso gratuito. Hay mucha sombra, muchos pajaritos cantando. Hay arroyos o canales de agua. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Lástima que hoy no vamos a poder estar visitando ninguno porque van a estar todos cerrados. Pero verdaderamente incluso a fecha de hoy siguen siendo un remanso en medio de la ciudad. Estoy pensando que debe ser bien duro venir aquí en verano. Hoy decía que iban a ser 22 grados y no estoy muy seguro si creérmelo porque se siente bien caliente esto. Siento que me estoy achicharrando y no hago más que buscar sombra pero no la encuentro. Acabo de llegar ahora a la gran mezquita y ya estoy viendo un señor que se aproxima desde lo lejos. Y ya me está haciendo como que señas. Creo que me está diciendo que está cerrado o que no puedo grabar. Está muy dorado esto. Así que me llamó enseguida la atención. Entré y el vigilante me dijo que la mezquita está aún en construcción. Que planean tenerla acabada dentro de unos 3 o 4 meses aproximadamente. Y en realidad no solamente está prohibido hacer videos sino también está prohibido tomar fotos hasta que se acabe. ¿Qué les parece eso? Dándole la vuelta a esto me estoy dando cuenta de que ocupa una manzana completa. Tiene hasta un estacionamiento bestial. Y es como que estos brothers no escatiman en ningún tipo de gasto. Siempre se van así a construir lo más, lo más. Quieren lo más grande de todo. Como queriendo abatir no solamente récords de otros países sino queriendo superarse a sí mismos. Tengo justamente delante mío la fortaleza que ya sabía de antemano que hoy no iba a ser posible visitarla. Pasé por aquí ayer más o menos como a las 6 y media y el vigilante me dijo que ya se habían acabado las visitas del día y que se va por el resto del mes. Se construyó en el año 1891 con el principal propósito de proteger a los granjeros de Palma de un oasis que recibe el mismo nombre que la fortaleza. Si no estoy equivocado es la fortaleza más grande que tiene toda la ciudad de Alain. Y dato curioso existe una réplica de ella en Pakistán. Son varios niveles. En realidad se van estrechando hasta que llega a una torre cilíndrica situada justamente en el medio. Y me imagino que se le puede dar la vuelta tipo escalera de caracol. Y que tal vez para acceder al último nivel pues ya se haga de manera interna a través de una escalera porque veo por ahí una puertita. Giro la cámara y les muestro que por acá afuera al igual que en el otro lugar que visitamos más temprano hay una mezquita. Y ahora mismo están rezando. No me voy a acercar mucho para no molestar. Ahí están los zapatos afuera. Este que ven acá atrás es el oasis de Alain que es el más extenso que tiene toda la ciudad. También el más turístico por supuesto. Y la entrada es gratuita. Mucho me provocaría estar allá adentro pero como les informé está cerrado durante las próximas dos semanas por el coronavirus. Pareciera que está abierto pero los vigilantes están ahí por lo que entiendo 24 horas custodiando. Y las imágenes que les voy a mostrar del interior del oasis las grabé de pura casualidad, de puro milagro. Ayer 10 minutos antes de que el parque se para cuando el vigilante me dijo que hoy no iba a estar abierto. Pues le pedí permiso, me dejó quedarme como que un minuto haciendo tomas a nivel del paseo. Y luego me monté en un carrito de golf para que me acercara hasta la entrada. Se ve que él estaba apurado ya porque me fuera. Y las tomas las fui haciendo grabando sentado desde el mismo carrito. Así que se ven un poco rápido, discúlpenme por eso. Aunque yo creo que el vigilante hizo un esfuerzo por ir más despacito para que yo pudiera hacer mejores las tomas. Y mucho me provocaría estar allá adentro. De verdad que está haciendo un calor ahora del demonio. Sería muy refrescante. Vaya mala suerte, mala suerte. Pero bueno, estas cosas pasan cuando uno viaja. Museo de Alain, otro lugar que me voy a quedar sin conocer. Y supongo que a pesar de todo podría considerarme aunque sea un poquito afortunado. Si hubiésemos llegado una semana más tarde, pues nos hubiésemos quedado sin conocer tantísimos lugares que sí llegamos a conocer a tiempo. De hecho ayer estuve leyendo en las noticias que ya en Dubái prácticamente todas las atracciones turísticas cerraron. Incluso el Burj Khalifa. O sea que ir a Dubái una semana más tarde hubiese significado haberse quedado encerrado en el hotel sin hacer nada. Como se podrán dar cuenta, está ahora anocheciendo. Tengo ya varias horas que no grabo nada. Sin embargo he caminado bastante por la ciudad. Y les puedo decir que es una ciudad muy agradable. Una ciudad bonita. No es una ciudad congestionada. Sigue siendo una ciudad grande. No tanto como Dubái y como Abu Dhabi. Pero las distancias están bastante separadas. Y sí hay que caminar un poco. Aunque es una ciudad más caminable que las otras dos. Siento no haberles mostrado demasiado. Creo que hice mi mayor esfuerzo considerando que todas las atracciones turísticas han servado al público. Y que nada más las pudimos ver desde afuera. Por otro lado les quiero comentar sobre el coronavirus. De momento la ciudad creo que está viviendo con cierta normalidad. Si bien se están tomando medidas como esta de cerrar las atracciones. Para evitar que se siga propagando la enfermedad. Uno ve gente en la calle. Mucha gente con mascarillas por supuesto. Gente usando también guantes. Pero aparte de eso la ciudad sigue moviéndose a su ritmo casi normal creo yo. Así que espero que hayan disfrutado de este video. Probablemente esto sea todo lo que les muestre de los Emiratos Árabes Unidos. Sabrán que nuestro viaje se tuvo que adelantar el regreso. Porque Oman que era el otro país que íbamos a visitar a continuación. Cerraron las fronteras. No vamos a poder pasar. Y como varios países ya también están cerrando sus puertas. Y no sabemos si luego podremos regresar a España. Pues vamos a adelantar nuestro viaje y vamos a tener que volver. Sin embargo no me voy triste. Creo que voy a volver a los Emiratos Árabes. Y ciertamente tengo que buscar la manera de poder visitar en un futuro no muy lejano Oman. Porque no me voy a quedar con las ganas. Así que nos vemos dentro de poco. No sé a dónde sea el próximo destino. Espero que no esté lejano. Y que el coronavirus nos permita seguir viajando. Los quiero viajeros. Chao. Chao.